ZUNAT, 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 ahora soy formal, ahora soy formal Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Hagia. Cuando escuchamos la palabra ZUNAT, de repente en nuestra mente nos imaginamos cosas, no sé, terroríficas. De repente, maldita ZUNAT. De hecho, no es una buena noticia cuando ZUNAT se comunica con nosotros. Casi en todos los casos. Y es por eso de que mucha gente le teme. Si hablamos entre los empresarios, y sobre todo entre los pequeños empresarios, ya nos imaginamos. ZUNAT es una entidad que no es muy bien vista. Entonces, el video del día de hoy va a tratar sobre si nosotros deberíamos de pagar impuestos por todas las ganancias, por todas las rentas que nosotros percibimos. De hecho, aquí hay una gran cantidad de opiniones. Y también muchas personas, de repente, por no tener el conocimiento, es que caen en malas prácticas, que incluso muchas de ellas pueden ser sancionadas. Primero, aclararles que yo no soy contador. Lo que les voy a mostrar aquí es con el objetivo de ampliarles la visión. Muchas veces, para serles sinceros, bueno, yo estaba llevando un curso justamente esta semana. Y bueno, cambió mi panorama por completo. Yo veía las cosas de una perspectiva muy distinta, pero al ver todo esto, cambió para bien el panorama. En mi caso también, yo creía que algunas cosas se podían hacer. Y eran legales, o mejor dicho, era lo normal. Pero muchas veces no es así. Pensamos erróneamente. Bien, entonces, ahora vamos a ver de una forma resumida varios aspectos relacionados con los tributos. Para ello, primero vamos a ver qué es renta, el impuesto a la renta. Obviamente que nuestras rentas están grabadas con un determinado impuesto. Entonces, una renta viene a ser sinónimo de ganancia, beneficio, utilidad, etc. Es decir, todo aquello que nos genere beneficio y enriquecimiento. Sabemos de que actualmente, en nuestro sistema tributario, tenemos cinco tipos de rentas. Y también los impuestos se aplican de distinta forma a cada una de estos. En las rentas de primera categoría, por ejemplo, tenemos el alquiler o arrendamiento de inmuebles. El subarrendamiento también. También cuentan aquellas mejoras que han sido introducidas en el bien por el arrendatario o subarrendatario. ¿A qué me refiero en este caso? Si, por ejemplo, tú le alquilaste a una persona tu vivienda y esta persona le hace mejoras a esa vivienda, entonces la valorización de todas esas mejoras que se le hicieron, tú, como propietario del inmueble, tendrías que declarar eso como si fuera una renta. A eso es a lo que me refiero. En las rentas de segunda categoría, tenemos las ganancias que percibimos de los fondos de inversión, las ganancias de capital proveniente de la venta de inmuebles, venta de valores, acciones, dividendos y regalías. Ojo, aquí estamos hablando, si hablamos exclusivamente de acciones, por ejemplo, nos estamos entrando a aquellas que cotizan la bolsa de valores de Lima. Ya habíamos explicado en un video de que en el caso de las acciones que compremos en las bolsas extranjeras directamente, estas vienen a formar parte de las rentas de fuente extranjera. Y en este caso tendríamos que sumarlas a las rentas de cuarta y quinta categoría. Si quieren ver el video de esto, lo estaré dejando en pantalla. Ahora, en el caso de las acciones, tenemos muchos videos sobre ello en el canal y es por eso que también un poquito vamos a andar. El tema también es muy amplio. De hecho, hablar sobre tributación en el tema de acciones vendría a ser un video completo porque es extenso, como lo menciono. Tenemos diversos beneficios en la plaza bursátil y meña. Por ejemplo, hay acciones que tienen presencia bursátil por el cual nosotros no pagamos impuestos por la compra y venta de estos valores. Acciones que tengan presencia bursátil son algunas peruanas y también hay algunas extranjeras, como por ejemplo el SPI, que viene a ser un ETF que replica el estándar S&P 500. Apple también y otras acciones extranjeras. Bien. Y bueno, después tenemos las rentas de tercera categoría. Estas rentas derivan de la actividad empresarial, tanto como persona natural o como persona jurídica. De hecho, también hay varios regímenes tributarios en el cual se puede adaptar uno de acuerdo al rubro del negocio y también a los ingresos que percibe por estos negocios. Respecto a las rentas de cuarta y quinta, ya hemos hecho un video exclusivo sobre ello, los invito a ver. Las rentas de cuarta provienen del trabajo independiente y las rentas de quinta de trabajo dependiente. Ahora, como habíamos visto en el anterior video, en la renta de cuarta y quinta, tenemos un tope de 36.000 soles en este caso para deducir. ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros 36.000 soles no están afectos a impuestos a la venta. Ahora, si tú solamente percibes renta de cuarta categoría y es un trabajador independiente, ¿qué pasaría si en este caso tú, por ejemplo, trabajas tres veces al año y en cada una de ellas percibes 12.000, 12.000 y 12.000? En teoría, como estás percibiendo menos de 36.000, no deberías pagar ningún tipo de impuestos. Pero, normal, ¿qué es lo que nos dicen? En el caso de los recibos por honorario, si tú giras un recibo mayor a 1.500, entonces la entidad con la cual tú has hecho el contrato previamente te tiene que retener un porcentaje del impuesto. Ojo, solo te pueden retener aquellas autorizadas. Estamos hablando de aquellas que pertenecen al MIPE y también al régimen general. En este caso. Sin embargo, para evitar todo esto y tú sabiendo de que vas a percibir ventas menores a 26.000 soles, lo que tú puedes hacer es solicitar un certificado de suspensión, en este caso. Y de esta forma, presentando ese documento, que en este caso te avale, tú ya no estarías pagando impuestos porque efectivamente no vas a pasar esos 36.000 soles. Otra forma es de que, bueno, al final del periodo solicites a la suma la devolución de todos esos impuestos. Y a todo esto, entonces volvamos a la pregunta inicial del video. ¿Debería yo declarar y pagar tributos por todas las rentas que percibo? Entonces la respuesta es sí. ¿Y por qué? Estoy seguro de que la mayoría de ustedes perciben una o más de estas rentas fácilmente. Entonces vamos a suponer el caso de un trabajador independiente. Por ejemplo, vamos a hablar de un carpintero que brinda servicios. Sin embargo, nunca gira, recibe por horarios. Y también, aparte de ello, alquila su casa, percibiendo rentas por ello y tampoco declara. Entonces, después de unos 10 años de ahorro, esta persona va a estar en la capacidad de de repente comprarse un nuevo inmueble. Y es ahí donde va a surgir el problema. Su NAD va a detectar esa inconsistencia. O sea, ¿cómo es posible de que una persona pueda comprarse una vivienda si no tiene ingresos? Pues te metes en todo un lío y después de ello, pagar la multa. Sumado a ello, los intereses que se han venido acumulando va a ser todo un tema. Y bueno, sería bueno de que en ese mismo instante te detecten y ya. Sin embargo, generalmente, después de 2, 3, hasta 4 años te detectan. Y bueno, los intereses que vas a tener que pagar son muy elevados. Y bueno, hay así una serie de cosas que... Por ello, nosotros lo que tenemos que hacer es armar una estrategia con todas estas rentas. Y para ello, ¿qué mejor que contar con un profesional de la contabilidad? De calidad, obviamente, para que nos ayude a hacer eso. Ya hemos visto que hay algunas ventajas que nosotros podemos obtener. Por ejemplo, mencionábamos en el caso de las acciones, aquellas que tienen presencia bursátil. Entonces, nos ahorraríamos bastante si nosotros compráramos estos tipos de acciones. Pues estaríamos eximidos de pagar impuestos por la compra y venta de estas. Igualmente, en el caso de la renta de cuarta y quinta, si percibimos un monto de salarios hasta 36.000 soles, por ejemplo, estaríamos exceso de impuestos. Entonces, si tú eres una persona que brinda sus servicios independientes y no pasa sobre ese monto, ¿cuál sería la razón para no declarar en este caso? Si no pagarías impuestos igualmente. Al contrario, eso te serviría. Si tú declaraste 36.000 soles, entonces, si tú te compras algo de ese valor o de 30.000 soles, por ejemplo, entonces no tendrías problemas. Y si hablamos de empresas, por ejemplo, actualmente hay regímenes tributarios que nos permiten aptarnos a esto de acuerdo a si estamos iniciando o si ya estamos a un determinado nivel y todo ello. Uno de los regímenes iniciales, en este caso, si hablamos, es, por ejemplo, el RUS. Entonces, tú con el RUS pagas una cuota mensual de 20.000 soles por facturar ingresos de hasta 5.000 soles. Si te das cuenta, si tú facturas con tu negocio hasta 5.000 soles mensuales, 5 por 12 tendrías al año 60.000 soles. Por esos 60.000 soles, tú estarías pagando 20 por 12, 240 soles. Entonces, el monto, 240 soles con los 60.000 soles de ingresos que tengas, entonces, pienso que es, que es bajo, ¿no? Para, y aparte de ello, lo que tú haces, estás sustentándole a la SUNAT que tienes esos ingresos. Por lo tanto, más adelante, si tú quieres adquirir algo, no vas a tener problemas. Ahora, en muchos de nosotros también hacemos algunas cosas sin saber, por desconocimiento, generalmente, que al final igualmente nos podría traer problemas. ¿A qué me refiero? Algo común es respecto a las juntas, por ejemplo. ¿Quién alguna vez no ha participado en alguna junta de dinero? ¿Cuál es el problema aquí, por ejemplo? Supongamos que ya, tú eres una persona en la cual todo el mundo confía y, bueno, hacen la junta. Una junta de 10 personas donde mensualmente cada uno aporta 10.000 soles. Como tú eres una persona confiable, ellos te van a decir, por favor, guárdalo tú en tu cuenta y después tú seas el encargado de repartir mensualmente este dinero por sorteo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se recolectan los 10.000 soles de cada uno de los socios, se juntarían 10.000 soles y esos, mejor, 10.000 soles de cada uno y al final sería un monto de 100.000 soles. Entonces, esos 100.000 soles estarían ingresando a tu cuenta. Ojo, para la SUNAT esto podría ser como ingresos. O sea, esta persona está ganando, está percibiendo renta de 100.000 soles. Sin embargo, ya hemos visto la definición de una renta y no es una renta porque al final esos 100.000 soles van a ingresar y después van a salir. Pero, para la SUNAT eso no parece así. Y, bueno, eso al final puede traer problemas. ¿Por qué? Porque, a ver, 100.000 soles por 12, ¿a cuánto equivalería? A 1.200.000. Entonces, tendrías que pagar impuestos sobre 1.200.000. Entonces, para evitar este tipo de cosas, por ejemplo, en este tipo de casos es bueno legalizar un acta, hacer un contrato legalizado donde se especifique exactamente qué es lo que estás haciendo para de esta forma evitarte el problema. Algo común también es en el caso de préstamos entre familiares. Bueno, yo tengo un hermano que me pide prestado dinero y, bueno, yo sé que mi hermano me va a pagar y yo le presto 100.000 soles, por ejemplo. Entonces, igual, esos 100.000 soles para mi hermano vendrían a ser como un ingreso. Entonces, para evitar esto, lo que se podría hacer es un contrato de préstamo que esté legalizado en el cual se establezcan los términos y condiciones para que de esta forma se pueda justificar de que al final es un dinero que tú le estás prestando. Y aparte, tú también, como le estás prestando, vas a tener que pagar impuestos por los intereses que percibas de tu préstamo, en este caso. Y respecto a las donaciones, igualmente, no es que ya yo soy buena gente y le doy a esta persona 100.000 soles así sin más. No, porque igual para la otra persona esto se va a poder ver como un ingreso cuando en realidad no es. Entonces, en este caso también hay una forma de hacer, no soy muy conocedor de ese tema, pero, en fin, lo que les quiero comentar con estas pequeñas historias o, mejor dicho, hechos que ocurrieron realmente es de que los invite a ustedes a investigar más sobre este tema, a preguntarles si realmente la forma en la que estamos haciendo las cosas es correcta o no. Ya les he comentado de qué más, qué mejor sería contar con la ayuda de un profesional para que nos ayude a organizar nuestra estrategia. Si vamos a iniciar en un negocio, de repente, si vamos a iniciar con montos fuertes de capital en el mercado de las acciones, en el mercado bursátil y todo ello, sería bueno, en este caso, contar con la ayuda de un profesional para que nos ayude a estructurar y para que nos ayude a escoger una mejor estrategia para optimizar más nuestros ingresos y pagar menos impuestos dentro de lo legal, obviamente. Al final, no queremos tener problemas, después incluso llegar a estar tras las rejas por hacer cosas que, de repente, ni teníamos conocimiento, ¿cierto? Al final, eso es lo que les quiero transmitir. Los invita, entonces, a investigar más sobre el tema. Les dejo con una frase que ya le he dejado, no sé si en dos ocasiones más, Benjamin Franklin. En este mundo solo hay dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos. Muchas gracias, amigos, por quedarse hasta el final del video. Espero que haya sido de su agrado. Les estaré dejando mayor contenido en pantalla para que puedan disfrutarlo. Más adelante estaremos sacando contenido relacionado a este tema. Conmigo será hasta la próxima.